¿Qué onda mis futuros emprendedores? En esta ocasión acabamos de fabricar un carrito de crepas doble el cual cuenta con toldo, su estructura, sus cuatro postes y sus dos creperas profesionales en 40 centímetros de diámetro fabricados en placa negra de 316 la cubierta está fabricada en acero inoxidable al igual que el manillar la cubierta acaba de mencionar que es desmontable y cada crepera incluye gratis lo que es la espátula y su palita de madera cabe mencionar que este trae dos palitas y dos espátulas también incluye lo que es el inserto para el agua el inserto para la masa y lo que viene siendo también el cucharón para la masa las creperas en nuestro carrito de crepas doble son completamente independientes del carrito si se dan cuenta por un sistema de mangueras se unen y se alimentan aquí abajo con una sola conexión ¿para qué? para que solo sea alimentado por un solo tanque de gas y no sean dos el sistema de gas que utilizan las creperas es de baja presión el carrito por dentro está fabricado en lámina galvanizada de primera y por dentro es completamente hueco este carrito lo fabricamos con el vinil normal que nosotros imprimimos si ustedes quieren un vinil especial ya saben que ustedes nos mandan el diseño nosotros imprimimos y pegamos sin costo extra ese es nuestro diseño de línea y recuerden como lo vieron como lo soñaron nosotros se lo fabricamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!